La historia está escrita obviamente para leerla. Hoy hay una información de un famoso e importante en el Vaticano. Un economista fue contratado en Ciudad del Vaticano por el propio Papa para verificar los fondos, las finanzas de la Iglesia Católica. Y en este momento ha sido arrestado un individuo o por lo menos ha sido allanada su residencia, en la cual se encuentra información de lavado de dinero desde el Banco del Vaticano. El narcotráfico ha intentado por siempre entrar a las esferas del poder por razones obvias. Tú entras a las esferas del poder y tú tienes acceso entonces al poder y al tener acceso al poder tienes protección. Un narco que busca accesos no está buscando ayuda para que hagan una cancha bajo techo o para que llenen los boquetes de la carretera. El narco está buscando protección, acercarse. La Cosa Nostra, famosa mafia italiana, también tuvo sus vínculos y hay libros completos escritos de acceso al poder, de cómo pagaban a políticos su campaña, de cómo se acercaron al poder. El padrino. La historia está escrita para leerla. Puerto Rico no es la excepción. John Lucas habla en su historia de cómo él, como narcotraficante, tuvo acceso al poder pagándole a políticos prominentes que lo protegían. Puerto Rico es diferente. ¿Por qué pensar que lo somos? La historia está escrita para leerla y aprender de ella. Mira, hoy yo voy a hacer una lista que demuestra cómo narcos han intentado tener acceso al poder político en nuestro país. Por razones obvias. Mire, número uno, vamos a suponer que el político lo sabe y está cogiendo dinero del narcotráfico. Obviamente, si el político lo sabe, pues, obviamente es la esfera completa de cómo los tentáculos de narcotráfico han penetrado a la política. Pero realmente, puede ser, vamos a suponer que en algunos casos el político no lo sepa, no lo sepa, perdón, la legisladora no lo sepa. El legislador no lo sepa. Si yo entonces vengo y me acerco a ese político y bajo subterfugio de mi empresa, que el político no sabe, que es una empresa del narcotráfico, y le dono y lo ayudo, ¿qué va a pasar? Cuando luego yo me entere que esa persona viene del bajo mundo, ya yo voy a estar embarrado y no me voy a atrever a decir nada y voy a buscar la forma de protegerlo. Porque si yo digo algo, nadie me va a creer que yo no sabía nada, nadie me va a creer que yo le cogí dinero a un narco sin yo saber que era un narco, nadie me va a creer que estaba utilizando un negocio para lavar el dinero. Así que, esto, los narcos y las, también lo saben. Saben que acceso al poder implica protección. Déjame hacer mi negocio. Pablo Escobar Gaviria, en Colombia, le dijo al presidente, mira, yo te pago la deuda del país, yo pago la deuda, y yo sigo con el narco. Uy, déjame a mí operar, tranquilamente, y yo te pago la deuda de Colombia, tranquilo, déjame a mí bregar. ¿Han hecho eso aquí? Pregunta. ¿Han pagado campañas políticas aquí? ¿Han pagado deudas aquí de políticos? Yo les puedo decir lo siguiente. La evidencia de que los narcos están intentando tener acceso a políticos y a personas que se dedican a la política, a hombres y mujeres, es evidente. El cuatrienio pasado, Coquito López, para arrancar. Coquito López era, José Coco López, un presunto narcotraficante y que ya sabemos, según informes publicados recientemente, que su narcoganga, ahora, precisamente en este año, fue desarticulado varios de los puntos que él antes dirigía cuando fue asesinado. Sabemos entonces que había una relación de Coquito López con Héctor Martínez. Lorna Soto llamó, llamó al hospital, Lorna Soto, esa senadora que usted está viendo ahí, llamó al hospital Centro Médico para que chequearan cómo estaba Coquito López. Para que supieran que ella lo estaba protegiendo y diciendo, mira, me lo tratas bien. Lorna Soto, ¿ha llamado cuando tú has ido a Centro Médico? Héctor Martínez, el senador, llevó a Coquito López, lo llevó ella, él, perdón, a las cárceles del país para que lo asesorara, pero no aparecía como asesor, no cobraba. No, nada de eso, nada de eso. Lo llevó a las cárceles del país en unas vistas oculares. ¿Para qué Héctor Martínez? No sé por qué Héctor Martínez no puede contestarme porque está ahora mismo convicto en la cárcel federal. Está preso. Pero ese es otro. Eric Correa es el presunto hermano de crianza de Coquito. Y Epi Jiménez llamó e hizo gestiones para que atendieran bien a Coquito. Esa historia es pasada y ustedes la saben. Pero ahora, ha habido más además de Coquito. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos con la primera foto que tenemos ahora para ustedes, para que ustedes puedan verla. Aparte de la senadora Lorna Soto, que ya vieron, ponme la próxima foto. Ese que está ahí. Rolando Crespo. Positivo a cocaína. Eso implica que está en el narcotráfico. No, pero él dijo, claramente dijo, que fue que alguien le dio droga y él probó porque estaba en un viaje. Alguien le dio droga. ¿Quién le dio droga? Próxima foto. Nuevamente, gente, para mí lo importante no es si el político ha cedido. Yo no tengo pruebas de que el político haya cedido. Pero sí sé que este señor que está ahí, Pepín Gómez, era el asesor de Tomás Rivera Chatz en Asuntos Municipales y le dirigía a una oficina en Ponce a Tomás Rivera Chatz en el Senado. Asesor de Tomás Rivera Chatz. Próxima foto. Vamos con la próxima foto. Ese que está ahí, positivo, y tuvo que renunciar a la Cámara de Representantes, José Aníbal Meléndez, hijo del alcalde de Fajardo, y ahora, y había sido sargento de armas de la Cámara, dio positivo y para afuera también. Tuvieron que sacarlo, renunció. ¿Y saben qué? Roger Iglesias lo volvió a traer al Senado como asesor. Cuatro años más. Cuatro años más. Vamos al próximo. Próxima foto. Ese que está ahí. Marcel Alfonso Urbina, cuñado de Tomás Rivera Chatz. ¿Implica que el cuñado de Rivera Chatz está metido en el narcotráfico? No, gente, claro que no. Pero ¿saben qué? Cuando arrestaron a este jovencito y le dieron el derecho a tener su llamada telefónica, lo primero que le dijo al papá fue, papi, llama a Tommy y cuéntale a Tommy. No lo digo yo. Noticier hizo un reportaje completo y el nuevo día hicieron un reportaje completo sobre cómo Tomás Rivera Chatz presuntamente ayudó a conseguir abogado a este muchacho y demás, a lo cual tiene derecho y obviamente su familiar y tú ayudas a tu familia. Yo estoy diciendo que no. Pero, ahí está, próximo. Chemito, representante, candidato a representante del PNP, presidente de la Cámara en el municipio de Canóvana. Su papá, como ustedes saben ya la historia, el chofer del papá de Chemo lo asesinaron por presunto narcotráfico también. Ese que está ahí, Chemito, fue arrestado y cumple hoy día cárcel por su narcotráfico, su actividad de narcotráfico. Y, por si acaso, no solo drogas, sino también tráfico de armas, que es muy importante en este caso. Próximo. Eric Correa, representante a la Cámara. Eric Correa, representante por Carolina. Su oficina, su oficina en el Capitolio, fue tiroteada por una presunta amedrentación. Y, nuevamente, esto está en el nuevo día. Nada de esto me lo he inventado yo. Todo esto está. Próxima. Papito Clas. Narcotraficante que se entregó a las autoridades en el área de Aguadilla. Ese que viene en el recuadro de Alejandro García Padilla, perdón. Ese que está viendo a su mano izquierda abajo. Ese recuadro. Papito Clas. Narcotraficante también. Y, por si acaso, no es el único del Partido Popular, porque recientemente, es verdad que fue a nivel municipal, un ex candidato del Partido Popular en Naranjito y Morovi, también familiares de él, estuvieron vinculados. Obviamente, todos sabemos el caso del Chuchín, que a quien él le rentó su apartamento del Chuchín, también el Chuchín, allá en el área de Arroyo, también fue arrestado recientemente una persona con armas y toda la cosa allí. De hecho, mataron a uno frente a la casa que el Chuchín renta. Eso no implica que el Chuchín esté implicado. Recientemente, el secretario de Corrección, Carlos Molina, niega un pacto con los confinados, pero sí admiten que se reunió Tomás Rivera Chatz con Bonifacio, el presidente de los Ñetas. Y, por si acaso, en el año 2000, también hubo un pacto que le llamaron el Pacto Popu, y no voy a decir el resto, pero así mismo es. Y ese pacto está ahí, Luis Dávila Colón lo reportó y se reportó en la historia, y el nuevo día habló de él. En fin, gente, es obvio el intento de personas vinculadas con el narcotráfico de entrada a la política. Y, por si acaso, es normal que el narco quiera tener acceso a la política. Es normal que un narco quiera que lo dejen tranquilo a hacer su negocio, a hacer sus chavos y a hacer el daño que va a hacer. Es obvio. Eso no requiere pericia, no requiere ser muy brillante. Es obvio que va a haber gente de narcotráfico tratando de acceder a las esferas del poder. Eso, obviamente, va a ocurrir. Obvio. El problema es, ¿y qué hacen los políticos? ¿Qué han hecho ellos? Recientemente, la ley electoral se enmendó. Y la ley electoral permite ahora que, más que nunca antes en la historia de Puerto Rico, se done dinero, cash, sin identificar de dónde lo sacaron. Nunca antes en la historia, antes podía dar, hoy día, usted puede dar hasta cuatro veces más lo que usted daba antes en efectivo sin tener que identificar su procedencia. ¿Qué significa esto? Que nuestros políticos y nuestras políticas, en vez de decidir, pues mire, ante la realidad de que hay personas del narcotráfico pretendiendo entrar a las esferas del poder, a pesar de eso, vamos nosotros entonces, porque como tenemos eso, vamos a tener que nosotros eliminar el cash. Todo el mundo tiene que identificarse. Usted puede dar el dinero que usted quiera, pero tiene que identificarse la procedencia del dinero. Primero, es normal que alguien que sea narcotraficante intente accesar al poder. Tenemos que asumir un debate serio y honesto en nuestro país y dejarnos de cosas chiquitas. Dos cosas. Número uno, siendo honestos y honestas, que es normal que esto pase y que es normal entonces que los políticos actúen en contra del acceso para esto y obviamente legislar para prohibir en Puerto Rico aportaciones anónimas a políticos. Lo que ocurrió fue lo contrario. Permitieron más que nunca. Y número dos, asumir el verdadero reto que tenemos que ya asumir como país. Aceptar que los narcóticos se venden en Puerto Rico comúnmente. Que si usted quiere hoy, si yo quiero ahora mismo cocaína, me voy a un punto de drogas y compro. Si yo quiero marihuana, me voy a un punto de droga y compro. Y usted sabe dónde está el punto. No es tan difícil. Es como ir a una tienda. Lo único que en vez de haber una tienda, hay una persona. Vamos a legalizar las drogas. Dejemos ya de ser, ¿verdad? Decir que vamos a combatir las drogas cuando sabemos que la solución no existe. No lo digo yo. Lo dice un informe de las personas más respetadas a nivel mundial. Kofi Annan, Pérez de Cuellar, la expresidenta primera ministra de Suiza, estudios a nivel global que nos dicen que la realidad es que hay que legalizar las drogas. No todas las drogas. Hay drogas que hay que medicalizarlas. ¿Qué hicieron en Suiza? En Suiza cogieron a las personas drogodependientes, a los adictos y a las adictas a drogas y les dieron lo siguiente. Vamos a hacer algo. No vamos a meterte preso. Vamos a meterte en una cárcel, un sistema parecido a una cárcel que no es una cárcel realmente. Estoy culminando. Y usted, ahí se va a quedar, y usted va a trabajar en la agricultura y va a producir para la agricultura. Yo Estado, yo gobierno, te voy a dar la droga que tú necesitas para poco a poco irte rehabilitando. Te voy a reducir las dosis y te voy sustituyendo la sustancia hasta rehabilitarte. Y una vez que usted es rehabilitado, puedes trabajar nuevamente como una persona normal, como unicorriente que eres, porque tú tienes una enfermedad. Tratemos al adicto como un enfermo que es, o al adicta como una enferma que es. Rehabilitémosla. Y obviamente a cambio de su trabajo, que vayan a recoger café, que nos ayuden obviamente con el trabajo en la calle, que nos ayuden a limpiar las carreteras, etc. Hay un montón de cosas que trabajar en la agricultura. En Suiza lo hicieron y funcionó. En Portugal lo están haciendo y funcionó. ¿Qué tal si dejamos de chiquita y aprendemos a hablar como adultos en Puerto Rico? Adultos y adultas. Dime tu opinión. Facebook.com diagonal jayfonsekpr y twitter.com diagonal jayfonsekpr. Adelante, de acuerdo.